Ni aguado ni dorado Desde que vas entrando te das cuenta que esto va a estar bueno Porque ves el tremendo tamaño de las pisadas de King Kong Y es que nos tuvimos que trasladar hasta la ciudad de México Hasta el mercado Río Blanco para conocer esta chulada Que por cierto existen más de 40 tipos de pisadas Que van desde 1 kilo hasta 5 kilos para compartir en familia Y este el que está preparando pues es uno de milanesa Pero su respectivo queso que va para arriba de la pisada Y vamonos y esto se debe de acompañar con papas Yo sinceramente no me quería quedar con el antojo Y la neta por eso decidí Joven por ahí écheme un poblano por favor El poblano lleva costilla, lleva por ejemplo esta horneada y quesillo La huella salió porque mamá es fanática de los pincones Ese por ejemplo esta como cuánto va a pesar la poblana Yo voy a quedar a pesar como un kilo Y la más grande hermano Pues está pesado y llega a pesar hasta 3 kilos Hasta 3 kilos Si llega a pesar como los 5 kilos Es donde hemos hecho los retos Cuando ha venido por ejemplo a Desvinal Que es un TAC que viene a ser hecho ese guache que se llama TAC Porque esta mezcla es de un Bronco y un Master Esto es una bomba La primera vez que lo hice de 500 Para empezar Apenas estaba empezando Quiero grabar contigo Y me enteré que vas a hacer unos retos Que a mis jueces por televisión Y te vengo a retar literal Y si lo hicimos Y si me ganó a alguien ¿Y la segunda vez lo volviste a retar? Ya estaba preparando Ya estaba más preparado Ya tenía más audiencia y todo Y me dijo Gente, mis seguidores me están diciendo Que vuelva a hacer otro reto contigo Y lo volvió a hacer Y me volvió a ganar O sea, la segunda vez fue de mis jueces Aquí tenemos un reto que lo estamos manejando Nos jueves Que es el reto de que te lo acabe No paga tu cuenta Mira que chula Guache tiene que estar así Ni aguado Ni dorado Tiene que estar así Trunjito Cuando la gente lo toma Cinta la textura de la masa La textura de la carne Normalmente guache Ojo, es queso blanchero No queso muy bien No queso molido Que es la gente de chuta que le he pedido Que es la molida Es queso blanchero Este es el queso blanchero Oye, ¿y querés salir de aquí? Abrimos de martes a domingo De 8.30 a 10.30 a 10.30 Oye, ¿no le más llegamos? Y qué bonito se ve Qué bonito pinta Así es el jodido Gente, así nada más Ya, ya con esto Ya con poblano Aperciate yo de lichino Pásame papa, de favor Mira, la pizada está de aquí Oye, entonces ya ¿Te le llamó mal la atención A meter a la francesa? Sí Y a colegio de hacerlo así Con papas a la francesa Y está, pero te lo degustes ¿No? Sí Estás saliendo la foto de Quinto No, ya ni caben en el plato Delante ¿Cuántos tipos de pizadas tienes en tu plato? Tenemos como 40 diferentes Qué chulada de negocio te encuentras aquí hermano Las pizadas de King Kong hermano Vean esto Literal Creo que tiene toda mi cabeza ¿Empezamos por las pesuñas? Mira Hay unos más grandes Pero yo me voy a pedir un regla La primera puede haber acabado La próxima me lo voy a tomar Pensita verde Ya comer se ha dicho hermanos Nos vemos en el mismo que trae su